muchas gracias a hall.gg por patrocinar este vídeo es una página de gambling de skin de russ en el que tenéis como podéis ver por aquí jackpot y coin flick funciona utilizando vuestras propias skin que tenéis en vuestro inventario de russ también dispone de una caja gratuita para abrir cada día así que si queréis probarla ya sabéis tenéis abajo el link en la descripción que con eso ya ayuda un montonazo yo estoy por dentro vale están dentro están dentro le he dado un hit están dentro están en sí dentro dentro antes de antes del metro están entre yo y el metro vale pues yo estoy aquí en los pillos vale aguántale no que no te mate estoy bien estoy bien ha fallado la ráfaga llevan armas buenas sí sí pero lo pillo yo de espaldas ahora aguantar ese muerto vale vale estoy puxando vale tengo el volte puxa al otro aguanta aguanta estoy corriendo blanco vale vale se ha metido dentro lo otro eh estoy aquí cuidado listo de ello hoy está dentro del site vale vale éste ha muerto este lo hemos matado nosotros sólo queda uno eh sólo queda uno vivo chocas tengo bolt tmp5 se ha metido por el huequecito eseт Aguanta, aguanta Le he dado dos balazos Le he dado una ¿Cómo no ha muerto? Le he metido con el bol, tío Le he dado dos ¿Tú has muerto? Sí, he muerto Me mato de headshot Vuelve a toda hostia, ¿vale? Le he dado otra Lo tengo en la mierda, tú Muerto, a tu puta casa Let's go Los tres muertos Let's go Tienen cositas Bien, me gusta Venga, pues vente para acá Vale, ahora sí que me estaban pegando tiros ya más peligrosos Y si me meto por ahí en medio y me reviento Voy hacia ti, Sili Acércate lo que puedas Está en la torre de alta tensión De cerca mía Está como por aquí Llego ya, ¿eh? Llego ya había dejado yo sesenta y pico Me mata Me ha matado, me ha matado Vale, vale Creo que le pillo, eh, Sili Meloni Se llama El mismo de antes Uno muerto Estoy yendo Tengo dos aquí detrás Los dos donde estoy yo Cuidado que hay otro, ¿eh? Cuidado que hay otro Me voy a pegar pedras, por gilipollas ¿Te has matado tú? No, no, no Nos ha matado a mí Venga ya, gente Todos muertos, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Chocas? Uff Te levanto, ¿eh, Sili Tú? Sí, 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 sí Bueno El que me ha pegado el escopetazo Gracias por el view en el canal De verdad Sí, dejas la suscripción de puta madre, ¿vale? Ese que estaba, S ¿Pero dónde estaba Lle? Ahí fuera, a la izquierda Déjame mirar Te la han llevado ya Nada, ¿eh? Estaba ahí a la izquierda ¿Qué estarían haciendo aquí con M2? Raideando, ¿o qué? Estaban disparándose con gente Que estaba en la montaña, tío Se estaban trayendo con peña de la montaña, yo creo Y aquí pusieron un helicóptero Pero claro, este helicóptero no iba a dolar mucho ¿Eh? Quiero ser gorrado Me equipa un poquito mejor Desde arriba, ¿eh? Desde arriba el todo, ¿eh? Cuidado, cuidado Pilla cobertura Salgo rado Me equipa un poquito mejor, gente O sea que ahí los tienes Con esa gente se estaban pegando Pero yo no voy con por 8, ¿eh? Joder, mancha, qué despacio Nada, nada, no puedo No me voy a traer Le he dado una Le he dado, ¿eh? ¿Tú llevas por 8 o no? Llevo un bolt Vamos a por ellos Pusheamos, ¿eh? Ah, vale A mí me van a reventar, pero vale Pusheamos ¡Chocas! ¡No hay miedo! Pusheando, pusheando Sí, sí Pero a mí me van a reventar Yo no tengo miedo Vale, espérate Chocas, cuidado que son dos Me he flipado yo Creía que era uno solo No, no, son dos Son dos Le he dado otra Y él a mí también Vale, cúrate Estoy curándome Yo tengo que tener la cobertura Una coberturita de aquí atrás ¿Tienes muros? Eh, no Usa el mío Usa este que he puesto yo aquí Me han disparado a mí Hacia a mí, hacia a mí Hacia a ti Vale Está arriba de la nieve Dios Como le voy a ver eso Aquí una torreta está pegando tiro ahora mismo Le he dado otra Y me han dado a mí No sé si puse a la siguiente casita, ¿eh? ¿Me puedes cubrir? ¿Y puse a la siguiente casita? Sí Voy, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Voy Espera, dame un segundo, ¿eh? Que termino de curarme Vale, vale Puedes tirar, puedes tirar En este momento no lo veo Pushing already No lo veo, ¿eh? Voy contigo, ¿eh? Chocas Vale Yo tengo un muro para cubrirme Uno va con M39 Y el otro con AK Uno de negro Y otro de blanco Sigo puseando, ¿eh? Paso a la casa Estoy en la colina ya, ¿eh? Chocas Vale, puse a la colina contigo No los veo Buenísimas, chocas Me han disparado desde el otro lado Desde el otro mío ¡Buah! Son muchísimos, chocas Hostias Son muchos, ¿eh? Ten cuidado Hostias No es coña, ¿eh? Me cago en Pedrín Sí, sí, los acabo de ver Los acabo de ver Son cuatro Me cago en mis muertos Pero se piran, ¿no? Yo no puedo disparar así por ocho No, no, no le dispare Si es que es para Ay, que no tenía balas No, no puedo, no puedo Yo no voy a tradear ahí He looteado al que has matado ¿Tenía algo de mandanga? Nada, jeringas y una... Y el arma Vale Vale ¿Vas muy sobrado de jeringas? Sí, te puedo dar Le he dado un hit a ese Uy, ¿cómo no le he dado a esa mochita? No, no puedo, no puedo Es que ni los veo Mocha uno ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Sí, sí Lo que pasa es que Con la mierda esta Está Wounded No está muerto Pero bueno Intenta cargarme a los demás, ¿eh? Se ha metido uno de alta tensión, ¿vale? Van los colegas a ayudarle Le da otra Buah Me ha dado el cabrón Tengo que curarme Está ahí lejos, ¿eh? Es que son muchos, tío Es que ni los veo Es que ni los veo Voy a abrirme un poquito por aquí Y chocas Vale A tu lo que me den también, ¿eh? No los veo a ninguno ¿Se habrán pirado? Que va un tío con un arco Y me quiere atacar ¿El qué? ¿Perdona? ¿Chocas? ¿Qué me has dicho? Tendría que haber ido por la montaña, ¿no? Claro O sea, por algún lado Tienen que haber huido Claro, no tienen salida Estaban en la mierda esa de luz Buah, los veo, los veo Nada, están a tomar por culo ya ¿Por qué no? Están al 330 encima de la montaña Nada, nada Vámonos Ahora me están reventando Vale, me voy Vámonos, vámonos Joder, manda a 12 Me van a tumbar, ¿eh? ¿En serio? Hostia, no me jodas, tío Cúrate, cúrate a tope Ya estoy, ya estoy en ello Vente pa' mí Vente pa' mí, si puedes Chocas No sé cómo he dobleado todo esto Pero me fumé cuatro Vale, escóndete ahí detrás De esa mierda, ¿eh? ¿Puedes retroceder ya o no? No, no, yo estoy perfectamente Detrás de una roca Y me estoy curando full Silencio Estoy yendo Silencio, silencio, silencio Arriba, arriba Arriba nuestra Arriba nuestra Rico, un momento Un momento Que me ha pusho a uno Puedes hacerme algo De cobertura, Rico Que tengo uno aquí Chocas Que me va a reventar ahora No, me matan, tío Me han dado un voltazo Desde beta a saber dónde, tío Bueno ¿Habrá hecho la del stalker Y ahora es una puerta de metal ¿O qué? Ah, pues puede ser Oye, me he mojado Y me está muy bien Abre el VoIP Y dile FBA Open up FBA Open up Que no sale Voladle a la casa Dale, Silly ¿Para qué te has traído La escopeta? Vale, lo veo Mira, mirad al agua Justo en dirección De nuestra base ¿Lo veis? Sí, lo veo Le meto ya, eh Mocha Hit 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 Muertos Joder, no le he fallado Ni una, tú Hay otro Hay otro En el otro lado ¿Lo veis, no? Yo voy a lutear a este Dale, dale, chocas Le he dado una Permíntale la cara De ese hijo De la gran puta No lo veo No lo veo, eh Tío, y que me estoy muriendo De frío, soy gilipollas Me he mojado Y me estoy muriendo De frío Oye, oye, no Le he fallado Ayuda, ayuda El shot Lo he tumbado, creo Hay otro aquí ¿Eh, Silly? Estoy yendo Que me ha pillado aquí Desprevenido No ve la que he fallado Son muchos Son muchos Vale, vale Muchos aquí, eh, Silly Voy, 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 voy Me estoy cambiando Aquí la linterna Muerto otro Creo que me queda otro, eh, Silly Voy, 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 voy Cuidado, eh Al fondo derecha No, no, más adelante Más adelante Cruzando la base Vale, vale, vale ¿Al del fondo Crees que lo mataste, chocas? Le he dado headshot No me sale el combat Lo juegues a pusharle Estaba por aquí, eh, Silly Se ha tenido que ir corriendo, eh Rolearle, rolearle Para que salga Eh, está abajo Silly, por detrás de la base Ay, vení, vení Entrad, entrad Don't shoot Espérate No mates, no mates Don't shoot Don't shoot Don't shoot NBA Entra, entra Silly Digo, chocas Ok, chill Eh, eh, eh Drop the ball Drop the ball right now Chow, 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 chow ¿Qué estás haciendo, chicos? Pedíle el azufre Pedíle el azufre Espérate que tengo el boi pequitado Píjate ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás viviendo aquí? ¿Por qué estás viviendo aquí? ¿Por qué decidiste vivir aquí? Díganos el azufre El azufre Nosotros tomamos todo Díganos el azufre Díganos el azufre En este momento En este momento ¿Zulfur? ¿Qué? ¡Zulfur! ¡Zulfur! Necesitamos azufre ¿Zulfur? No sé si... Ok, chicos Vale Vamos a hacer un trato con ellos, chavales Just azufre Solo azufre Esto es para ti Ok Solo azufre No te preocupes Escuchadme, eh Autorizados en el armario Sin que se cosquen mucho Y le decimos Vale, os dejamos vivir aquí Pero tenéis que farmear sulfuro Y nosotros os traemos cosas Os damos armas Y os damos de todo Vale ¡Vale! ¡Vale! Close the door Close the door Close the door Ok, guys Close the door Close the door I'm gonna... I'm gonna... I'm gonna tell you what you gotta do ¿Ok? We need sulfur We need sulfur So if you want to live here We will bring you weapons We will give you gear But we will need sulfur ¿Ok? ¿Ok? Ok ¿Estamos en el mismo lado? ¿Estamos en el mismo lado? ¿Vamos a dormir? Ah, dormir... Ah, dormir es malo Necesitas estar despertados Necesitas estar despertados ¡Virad! 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 Pero... ... ... ... ... ... ... ... ¡Virad! Uh... Yeah, man I'm six years old Six years old OK, never mind I do not mind Okay, we will leave them alive Have a nice... Have a nice... ... afternoon, guys Bye bye guys Goodbye, goodbye 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 Bro, you have one weapon? We can give you sulfur when we're here Eh, airdroff Bajate, quickly Air drop! Air drop! Head away there Head away... Head away... ¡Corre! ¡Good bye, guys! ¡Good bye, guys! ¡Corre! Nos lo has tirado delante de casa, tú. Sí, sí. De locos. Cuidado que puede venir gente, ¿eh? Voy a echar un ojo, voy a echar un ojo por delante. ¡Fumao! ¡Alante! ¡Cuidado! ¡Se lo come un cerdo! Joder, se lo va a comer un cerdo de verdad. Se lo ha matado un cerdo. Bueno, a ver, es que lo he tirado yo pero que se lo mata el cerdo, tío. Me han tirado una flecha. Vente, vente hacia nosotros, chocas. Iba full chapa, ¿no? Desde vosotros. Iba full mierda, no llevaba nada. Vale, he cogido todo. Iba full chapa. Iba full basura. Literalmente iba vestido como yo por la mañana un sábado. Iba full chapa, chocas. Y lo mataste con arco, ¿no? Sí, sí, sí. Iba con arca el tío y lo había humillado con el arco. Vale, pues, ¿que había en el eritro? Nada, mierda. Había granadas. Había... Mierda. Hostia, esta es la casa, ¿te acuerdas? Eh, chocas. La casa que tenía. Eh. Nos están siguiendo tíos tres. ¡Hostia! Eh, tres tíos muy fulls. ¡Hostia! Nos están siguiendo. Venid, 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 venid. Venid por aquí. Por detrás. Justo siguiéndonos. Venid por aquí. Chocas, sígueme, eh. En 310 estaban, tío. Full HQs, eh. Muy tochos. Mínimo tres. Ven por aquí. Por aquí. Por detrás tuya, justo. Al norte, más o menos. Vale. Vale. Agachaditos. Agachaditos. Shh. Ahí vienen, eh. Dos muertos. Falta uno solo. Escucheados vosotros que estoy muy low. Ahí abajo. Escucheados, Lonnie. Lonnie, Lonnie. Me ha matado. Lonnie, escucheados. Está tocadísimo. Tres balazos, tres balazos. Escucheados, Lonnie. Estoy en ello, estoy en ello. Lo has matado, chocas. Lo habéis hecho doblecao. Sí. Tienes saco al lado, eh, chocas. Vente rápido. No, no tengo saco al lado. Sí, sí, sí. Del salseo de antes. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Vale, vente conmigo, chocas. Vamos a abrirnos un poquito. Me voy a ir mejor con la esta. Uno muerto. Chocas. Dos muertos, dos muertos. Vale, vale, vale. Falta uno, eh. Falta uno, chocas. A ver, lo estoy buscando yo con el caballo. Vale, está aquí, míralo. Estoy al lado de él. Vale, no, que no te mate. Vente, ven a lootearte. Estoy yendo, estoy yendo. Le he dado una, le he dado dos. ¿Dónde? Buenísima, chocas, coño. Iba a trajerrar del tío. Uh, cómo van. Van muy cargados, eh. Y ahora súbete a esto y pilla a la de arriba. ¡Chocas, chocas! ¿Qué haces? A veces ocurre. Chavales, creo que ha pasado algo ahí en el techo. ¿Entendisteis? Espera, espera, espera. No. Par de este, par de este. No, no, no. Ay, que me quemo. No, no, déjalo, déjalo. No pasa nada. Solo quiere probar cuando menos tiene que probarlo. Vale, creo que ya están todas las torretas. Luego pondré una aquí. Pero por ahora está todo bien. Vale, voy a poner códigos. Eso sí. Eh, un Ellie aparcando ahí. Un Ellie, acaba de aparcar un Ellie ahí enfrente. Voy a conectarlo todo, eh. Vale. Acaba de aparcar un Ellie ahí enfrente, chavales. Al 260. Acaba de aparcar un Ellie al 260, chavales. Es el de la base esta, eh. O sea, que ese es el tío. O sea, está ahí el tío. Es que van súper tochos, eh. Vale, vale. Necesito ayuda, eh. He dado una. Son dos, eh. Me está atacando un jabalí, tío. No me lo puedo creer. Son dos, eh. Quita otro. Aquí hay un. Van full chapa, eh. Voy enseguida. Vale, uno se ha metido dentro, el otro no, eh. Lo veo. Le he dado. Muy tocado, muy tocado. Vale. El tío detrás está, eh. De esa casa detrás está un tío, eh. Vale. Le he dado otra vez. Dos tiros lleva. Buena. Muerto. Full HQ. Bueno, vale. Full HQ no, pero... Le he dado a un tío más contigo, Ricoy. Voy. Cubrid la puerta esa, eh. Ricoy, Ricoy, Ricoy. ¿Qué te parece si coges el puto helicóptero? Y tú te apuntas la puerta, exactamente. Te lo apunto a la puta puerta, sí. Venga, me lo llevo, eh. Vale, llévatelo. Atento, eh. Buenísima. Rematad, rematad, rematad. Y ahora le petamos la puerta esa. Cubrid, eh. Si veis cama, disparadle a la cama. Y los nota tienen ahí el horno de... Pa' quemar y todo, hermano. Eso deberíamos de raidearlo, eh. Y la caja del frente la puedo raidear. Estoy yendo pa' allá con dos pepos, eh. Que no cierren las puertas del armario. Sí, 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 sí. Dos pepos y explosivas. Que no cierren. Vale. Te meto, eh. Aparta. Aparta. Aparta, Carola. ¡Carola! ¡Carola, Carola, Carola! Aparta. Muerto. Vale, entrad. Todo abierto, eh. Tenemos el armario y todo. Limpio lista. Autorizado. Hago puerta y code. Eso de arriba del otro edificio se está moviendo alguien, ¿vale? Hago puerta y code, eh. Azufre. Hay cosillas, eh. Toma, Shokas, que tenía el tío un montón de balas. Llévate esto todo. Vale. Pero, porque hay cosas grandes. Hay cosillas, ¿puedesisbos, ademe insad recentemente? centrestes pequeños, de Muv Rider, que aunque tengas más tho ее, hay capaces de Sch charla+. Gracias.